Amor Amor No te vayas sin mi No me dejes así Tan lejos, tan lejos de aquí Amor No te vayas sin mi Que no ves que al partir Todito destrozas en mi Porque El destino es tan cruel No perdona el dolor Y quiere robarme tu ser Amor Por favor no te vayas sin mi Que no puedo vivir Un minuto alejado de ti Amor 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 No te vayas sin mi Amor 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 No te vayas sin mi ¿Por qué no ves que al partir todito destrozas en mí? ¿Por qué el destino es tan cruel? No perdona el dolor y quiere robarme tu ser. Amor, por favor, no te vayas sin mí. Que no puedo vivir un minuto alejada de ti. Alejada de ti. Alejada. Te vayas sin mí. Te vayas sin mí.